Me preocupa, me preocupa como padre, escuchar a mi hija que cuando va a la escuela cuando va a la escuela, nos pide que no olvidemos recogerla. Me preocupa que mi hija, mis hijas, no quieran salir al parque a jugar, porque tienen miedo de ser violentadas. Es por eso que el día de hoy decidimos hacer esta conferencia de prensa para levantar la voz y no solamente criticar.